bienvenidos una vez más mi nombre es Carlos Bacacela en esta oportunidad vamos a revisar el tema referente a otros enfoques estilísticos vamos a iniciar revisando el nivel del significado a que nos referimos cuando hablamos del nivel de significación el nivel de significación tiene que ver con todos los componentes semánticos del texto cada elemento particular que se desarrolle en una obra aumentan o alimentan el nivel de significación general todos ellos constituyen lo que se llama la unidad temática entonces la unidad temática está conformada por varios subtemas y cuando analizamos o cuando llegamos a una revisión observamos que el tema se divide en en algunos significados inferiores que pueden ser considerados como subtemas y estos subtemas también tienen otros elementos significativos a los que se han denominado motivos entonces el tema gracias a los motivos forma la historia de un texto revisaremos lo que se entiende por texto tema y motivos una historia está impregnada o integrada por una serie de contenidos que proyectan el sentido del texto dentro de esto hablamos de totalizadores o enunciados locales también hablamos de motivos los totalizadores o enunciados locales cuando un contenido solo alimenta una parte o una unidad menor por ejemplo cuando se detalla un escenario cuando se habla de un personaje en especial en cambio los motivos son cada uno de esos contenidos los subtemas o subtemas de los que nos hemos referido anteriormente los motivos pueden ser de dos naturalezas estáticos y dinámicos cuando decimos motivos estáticos nos referimos a todo aquello que no tiene movimiento por ejemplo cuando hacemos la descripción de una descripción de una descripción de un parque de un árbol de una montaña etcétera en cambio son dinámicos cuando en la descripción sugiere movimiento cinetismo por ejemplo estos están manifestados a través de los verbos cuando decimos se preparaban para un largo viaje y ya estas frases por ejemplo nos introducen a una idea de movimiento de dinamismo de acción ahora ustedes encuentran en el texto básico algo relacionado con estos mismos asuntos o temas que son enfocados de otra forma por ejemplo Eugenio Castelli explica esto mismo pero con otra terminología que en el fondo viene a ser lo mismo y podríamos quizá igualar o equiparar lo que hemos hablado con lo que dice Castelli para Castelli hay cuatro tipos de motivos que son los contenidos o subtemas recordemos que los motivos los hemos definido de esta manera entonces para Castelli existen los núcleos cardinales que son igual a los motivos dinámicos ya lo habíamos manifestado también habla de catálisis cuando un enunciado local dinámico o circunstancial se puede suspender sin que altere el sentido de la narración o del texto es decir a lo mejor podríamos considerar como elementos secundarios o como descripciones secundarias por eso al suspender o al suprimir estos elementos llamados catálisis no altera el significado o el sentido los indicios son los motivos estáticos también ya habíamos manifestado las informaciones también son motivos estáticos locales o circunstanciales entonces vemos que Castelli toma lo que habíamos hablado anteriormente pero con otra terminología muchas gracias estaremos con ustedes en una nueva oportunidad gracias 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 gracias